¡Ciara! ¡Producciones Mocicántola, mi pueblo, presenta! ¡Martica Aibar! Desde la linda tierra de Joriday, Capayriwa, Aymarae Todo el mundo se admiró del malo paso que yo vi Como no me admiro yo y otros hacen peor que yo Todo el mundo se admiró del malo paso que yo vi Como no me admiro yo y otros hacen peor que yo ¡Echa, echa! Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará La mala huella de tu querer como retirarme se acabará Al fin todo se borrará, al fin todo se acabará La mala huella de tu querer como retirarme se acabará ¡Qué bueno! Esa vueltita, esa vueltita maldita Así se canta, así se baila, así se goza Ya lo sabes No te admires de mí Tú también sabes equivocarte ¡Te lo dice Martita Aibar! ¡Adiós! ¡Adiós! Por confiadas te entregue la llave de mi corazón ¡Adiós! Yo tuve las esperanzas de quererte y hasta el fin Tú mismo tienes la cruzada, pero yo no traigo ¡Vamos ahora! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Y que no vuelva nunca más, nunca más ¡La mano se arriba, la mano se arriba! ¡Jarana, jarana, jarana, jarana! ¡Vamos, mardita! Si se marchó, no dijo adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó, no dijo adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Todiquitos traicioneros Amores hay, cariños hay Todiquitos mentiros El parquecito de aquel lugar Solo saben mis sufrimientos El parquecito de aquel lugar Solo saben mis tormentos ¡Ajá! Llamó aquí, llamó allá Nadie, nadie, nadie me contesta Miró aquí, miró allá Nadie, nadie me aparece ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se marchó! No dijo adiós Que se vaya Que no vuelva nunca más ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Mamita Agustina Siempre por bochoco ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Chao! Amores hay, cariños hay Amores hay, cariños hay Todiquitos mentirosos Amores hay, cariños hay Todiquitos traicioneros ¡Echa, echa, echa! El baracino con el costeño No sé con cuál permanecer Mejor te diré ya con ninguno Para que no haya rivalidad Con el mayor, con el menor No sé con cuál permanecer Mejor te diré ya con ninguno Para que no haya rivalidad ¿Y dónde está mi gente, Soco? ¡Jolina! ¡Muchojo! ¡Majora! ¡Ayasana! ¡Laime! ¡Así, así, así, así! Gozan la vida, vivan la vida Viven la vida, gozan la vida ¿Sabes por qué? ¡La vida es una sola! ¡Vamos Martita! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Sigamos bailando, sigamos gozando, sigamos cheleando toda la noche! ¡Hasta Huatancama! ¡Gracias!